La noche del día 3 de julio hicimos una observación que se inició con el habitaje efectuado por el suboficial que tenía la tarea de hacer los registros del estado meteorológico. Entonces, salió al campo meteorológico, observó este fenómeno inmediato, insólito, ingresó, me dijo, mire señor, hay algo ahí afuera desusado, venga a ver, salí, salimos varios, y prácticamente la totalidad de la dotación, menos un hombre que tenía yo de guardia en la estación de radio, más tres integrantes de una base chilena que estaban en la misma isla y que estaban ahí por un problema de atención médica, fuimos testigos de las evoluciones de este fenómeno. Nosotros concretamente observamos una luz. La cuestión es que la observación se efectúa a las 19 horas y 40 minutos. como la noche comienza para esa fecha, medio de año, a las 3 de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde es totalmente de noche, cuatro horas y media después, si se quiere más intensa la noche, entonces es una luz nocturna, el sol está bien detrás del horizonte, y por las evoluciones de luz, de tensión, la ubicación en el sector del horizonte y otros elementos que a lo mejor van a suscribir a lo largo de esta conversación, no nos permitía catalogar a esta luz dentro del campo de los fenómenos que en ese momento nosotros conocíamos. Esta es una carta de divulgación editada por el Servicio de Biografía Naval que tiene el continente antártico, ¿no es cierto? Y se puede apreciar acá el extremo sur continental argentino. Nosotros pretendemos este sector que marco en este momento en el contacto de las modules de los fenómenos que me para apreciar la mano, me haré una lengua de sangre que me午ána la является a laND, es una carta que me Hippie que me hubiera más en el maintaino